¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información sobre el relanzamiento del plan Procrear. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Este martes, el Gobierno Nacional relanzará el plan Procrear. Se construirán 14.000 viviendas y otorgará beneficios para refacciones y ampliaciones. El presidente Alberto Fernández hará la presentación y se entregarán viviendas virtualmente a lo largo del país. Dentro del relanzamiento, se busca construir 14.000 viviendas entre 2020 y 2021. Y se implementará a nivel nacional. En tanto que la iniciativa contará con beneficios para la refacción y ampliación de hogares. Este programa está pensado para acompañar la vivienda con un plan de suelo. Implica un proceso previo de poder acceder a un lote propio escriturado. De esta forma, el acompañamiento sería integral, desde el terreno hasta la vivienda terminada. Sobre los tomadores de préstamos UVA, la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, explicó que hoy se trata de un sector protegido por el decreto 319 barra 2020 y que no se les puede aumentar la cuota. Después de la presentación del plan, vamos a estar ampliando un nuevo video. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.